Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa correspondiente a la asignatura Historia. Soy la maestra Alejandra Cruz. Espero que se encuentren muy bien y que continúen esforzándose para seguir aprendiendo desde sus casas a través de esta modalidad a distancia. ¿Qué tal? Yo soy la maestra Nirvana Galicia. Para cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, es fundamental no relajar las medidas de higiene y sana distancia. Laven sus manos con agua y jabón durante 20 segundos y usen el cubrebocas de manera correcta. En la sesión del día de hoy comenzaremos una revisión acerca de los roles que desempeñaron las mujeres en la Nueva España. Nos enfocaremos en reconocer las características de los papeles establecidos para las mujeres dentro del periodo virreinal en los diferentes sectores sociales. Antes de iniciar con nuestro tema, les invito a tener cerca su libro de texto y cuaderno de la asignatura. También lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como las dudas y reflexiones que les surgen. No olviden compartir sus avances con su familia y profesores. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! El estudio de las mujeres en la historia se remonta a la segunda mitad del siglo XX. El olvido en el que se encontró por largo tiempo el papel que habían desempeñado las mujeres en el pasado se debe en gran medida a que se les consideraba como actores pasivos en el devenir histórico. Hoy sabemos que no es así. Las mujeres siempre han desempeñado roles activos en la historia de la humanidad. Sus aportaciones al mundo laboral, científico, tecnológico, artístico, cultural y político han sido muy relevantes. Como señala la doctora Pilar Pérez Cantó, especialista en estudios de género, la historia de las mujeres en la América hispana es el fruto de la combinación de experiencias diferentes. El modelo diseñado por la sociedad castellana, el cual fue transportado al nuevo mundo por los conquistadores como parte de su bagaje cultural. Las experiencias anteriores provenientes de las civilizaciones indígenas y la complejidad cultural que aportaron los grupos sociales procedentes de África. La suma de estos elementos tuvo como resultado historias particulares en los territorios dominados por la corona española, distantes de los caminos trazados para las mujeres peninsulares. Para comenzar nuestra revisión acerca del papel de las mujeres en la época colonial y como parte de nuestra sección Leer para reconocernos, daremos lectura a un artículo de Pilar Regueiro titulado Las Españolas en la Conquista de México, el cual pueden consultar en el sitio Noti Conquista del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Dice así. Durante las expediciones de conquista en las diferentes regiones mesoamericanas participaron múltiples protagonistas, tanto en las huestes indígenas como en las de Hernán Cortés. A pesar de ser conscientes de ello, en varias ocasiones omitimos la presencia e implicaciones de otros participantes con pocas menciones en las fuentes. Me refiero particularmente al caso de las mujeres. Las mujeres indígenas jugaron un papel fundamental durante la comunicación y el establecimiento de alianzas entre españoles e indígenas. No obstante, destaca también la participación de las mujeres españolas, que se sumaron a la empresa de conquista de Cortés. En general, sabemos que la mayoría de las españolas procedían de Andalucía, aunque también provinieron de otras regiones como Extremadura, Castilla y León. Algunas de ellas se embarcaron a América con sus esposos para unirse a la conquista. Otras tantas migraron con el propósito de encontrar oportunidades diferentes en las nuevas tierras y contrajeron matrimonio tras la derrota de Tenochtitlán. Gracias a la información proporcionada por autores como Bernal Díaz del Castillo, Baltasar Dorantes de Carranza, Juan de Torquemada o Diego Muñoz Camargo, por mencionar solo algunos, es posible conocer las identidades de estas españolas. Asimismo, las fuentes dan cuenta de las actividades que realizaron durante las batallas en las que sobresalieron en dos rubros, como soldados y como aprovisionadoras. Dentro del primer grupo, destaca la participación de María de Estrada, Beatriz Bermúdez de Velasco La Bermuda y Beatriz Hernández. Estrada, la más famosa de todas las españolas registradas en las fuentes, participó en las batallas de Tacuba, Otumba y la derrota de Tenochtitlán. Su destreza en las artes bélicas sorprendió enormemente a los soldados, según menciona Diego Muñoz Camargo en su historia de Tlaxcala. Se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada, haciendo maravillosos y azareños hechos con una espada y una rodela en las manos, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo que excedía el esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y animoso que fuese, que a los propios nuestros ponía espanto. Al ser la única mujer registrada que montaba a caballo y portaba espada, es probable que se encuentre representada en la lámina 18 bis del lienzo de Tlaxcala, pues iconográficamente se diferencia de manera considerable de los españoles que también van a caballo. Además, en esta lámina se asienta la huida de Tacuba, suceso en el que constantemente es aludida. En cuanto a Beatriz Bermúdez de Velasco, es mencionada instando a españoles e indígenas aliados a enfrentar a los mexicas, amenazándolos con espada en mano con matarlos si se rendían o acobardaban. Por su parte, Beatriz Hernández fue la conquistadora encargada de la fundación de Guadalajara, en el valle de Atejamac, junto a Cristóbal de Oñate y Nuño de Guzmán. Otras españolas, entre las que se distinguen Beatriz Palacios, Francisca Ordaz, Beatriz Ordaz, Isabel Rodríguez, María de Vera o Elvira Hernández, estuvieron a cargo del aprovisionamiento de las tropas, ya fuera encillando caballos, alistando las armas, curando a los heridos o haciendo las guardias nocturnas. La información acerca de estas aprovisionadoras es mucho menor a la de las españolas soldado. Sin embargo, sabemos de ellas por diversos documentos, como aquellos producidos en el juicio de residencia de Hernán Cortés, donde varias testificaron como conquistadoras. O bien, mediante cronistas como Bernal Díaz del Castillo, quien las refiere durante el banquete de celebración de la derrota de Tenochtitlán. Es interesante destacar que una vez efectuada la conquista, algunas españolas recibieron mercedes por los servicios prestados a la corona. Es el caso de María de Estrada, a quien le fueron entregados los pueblos de Tetela del Volcán y Hueyapan, o a María de Vera, a la que le asignaron 300 pesos de ayuda de costa. Si tomamos en cuenta que legalmente las mujeres no podían tener acceso a las encomiendas por asignación directa, las conquistadoras se constituyeron en una excepción jurídica durante la primera mitad del siglo XVI. Esta situación legal intentaría evitarse mediante la real provisión del 3 de agosto de 1546, en la que se prohibía a las mujeres administrar encomiendas por sí mismas, es decir, sin la tutoría del esposo, padre o hermano. Aún con las restricciones, las excepciones legales continuaron ocurriendo en los distintos reinos hispanos. En suma, las españolas antes mencionadas fueron consideradas conquistadoras y jugaron un papel fundamental para consumar la conquista de México junto a Hernán Cortés y los indígenas aliados. Pese a que son pocas las referencias acerca de ellas, habría que tomar en cuenta a otras tantas cuyo registro no se conservó a causa de su condición social o aquellas fallecidas durante los naufragios y las batallas. Hasta aquí la lectura. Uno de los principales problemas para el estudio de las mujeres en la historia es la escasez de fuentes. Pese a ello, es posible documentar su presencia en la esfera pública y privada del virreinado. Como pudimos escuchar en la lectura, las primeras mujeres llegadas a América participaron activamente en los procesos de conquista. Esto mismo ocurrió en diferentes partes del continente sometidas al dominio español. Podemos destacar, por ejemplo, la importante participación de Inés Suárez en la conquista de Chile de Mencía Calderón, esposa del adelantado del río de la plata, quien, a la muerte de su marido, se hizo cargo de la expedición a ese territorio. Gracias a diversas fuentes de la corona española, se calcula que en el siglo 16 llegaron a América alrededor de 45 mil colonos, de los cuales pocos más de 10 mil eran mujeres. Sabemos que las primeras europeas que llegaron al actual territorio mexicano, una vez consumada la conquista del imperio mexicano y establecido el virreinato de la Nueva España, procedían de diferentes estratos sociales. De acuerdo con Josefina Muriel, historiadora mexicana pionera en el estudio de la cultura femenina no hispana, damas de alta cultura y posición social, así como de estratos bajos, emprendieron el largo y peligroso viaje hacia el nuevo mundo. Muchas de ellas eran confiadas al cuidado y protección de conquistadores, virreyes, clérigos y funcionarios enviados por la corona. Estas primeras colonas, junto con las mujeres indígenas y mestizas y africanas traídas a América, jugaron un papel fundamental en la conformación de la sociedad novohispana. A continuación, los invito a observar con detenimiento las siguientes imágenes. ¿Qué diferencias observan entre las mujeres representadas en estos cuadros de castas? ¿A qué estrato social pertenece cada una? Para responder las preguntas, contamos con la participación del alumno Jan Mosco Pedro. ¡Adelante! ¡Te vemos y escuchamos! ¿Qué tal maestras Nirvana y Alejandra? Las principales diferencias que observo es la vestimenta y las actividades que realizan. En la primera imagen se representa a una mujer de un extracto alto, porque además del vestido elegante y las joyas que porta, vemos que posiblemente está por comprar mercancías, mientras que en la imagen de la derecha se representa a una mujer de un extracto bajo, viste ropa modesta y sostiene una enorme charola con alimentos que va a vender. Muy bien, Jan. Recordemos que la sociedad colonial se dividía en estamentos o clases sociales y que eran profundamente desiguales. Por ello, los roles y normas de conducta establecidos para las mujeres dependían de su nivel socioeconómico. Las diferencias sociales entre las mujeres no solo se manifestaban a través de la vestimenta, sino también a partir de las actividades y labores que desempeñaban cotidianamente. En términos generales, en su horizonte de vida se vislumbraban solo dos destinos posibles, el matrimonio o el convento. El primero, de acuerdo con Noemi Quesada, representaba la única oportunidad de ser reconocida socialmente a través del nombre y protección del esposo. El otro camino aceptado era el ingreso al convento. En la sesión de hoy nos enfocaremos en abordar las prácticas en torno a la vida laica y en la próxima sesión revisaremos la vida conventual femenina. Durante el periodo virreinal, la moral católica regulaba prácticamente todos los aspectos de la vida. El sacramento del matrimonio era la única unión válida. Sin embargo, como eran bastante caros los derechos parroquiales, para contraer matrimonio, muchas parejas, principalmente en los sectores menos favorecidos, vivían en amancebamiento. Javier Sanchís explica que en general las hijas mayores de 23 años y los hijos mayores de 25 podían elegir libremente a su cónyuge sin necesidad de pedir permiso ni consentimiento de su padre, mientras que los de menor edad sí debían obtener dicha aprobación. Sin embargo, entre las familias nobles y acaudaladas, era común la práctica de los matrimonios acordados porque la unión de una pareja implicaba mucho más que un sacramento. En ocasiones, era vista como un convenio o transacción económica. Cuando una pareja se comprometía, era costumbre que la familia de la novia entregara al futuro esposo una cantidad de dinero y bienes materiales. A esta aportación se le llama dote. Eva Becerril explica que el hombre administraba la fortuna y en caso de que la mujer muriese por alguna causa, el marido tenía que regresar completamente la dote de la esposa. Si habían procreado hijos, la cantidad debía dividirse entre ellos. Asimismo, de producirse el repudio o la separación, tendrían que devolver la dote íntegramente. La doctora Pilar Gonzalvo Aispuru, especialista en historia de la educación en México y en historia de la familia en la Nueva España, señala que los valores religiosos de la época colonial adjudicaban a las mujeres una serie de virtudes y defectos. Desde la perspectiva cristiana, la mujer encarnaba a Eva y a María, el origen del pecado y la fuente de la salvación. Esta dualidad contradictoria colocaba al género femenino en una condición de inferioridad respecto al masculino, puesto que se consideraba que las mujeres eran más propensas a caer en tentaciones y por ello debían estar bajo la tutela de sus esposos, padres, hermanos o algún otro varón de carácter moral superior. Bajo esta lógica, la virginidad femenina se consideraba una virtud muy importante en la sociedad novohispana, porque la honra familiar y sobre todo la masculina dependía en gran medida de la castidad de las doncellas. Otro valor fundamental de la sociedad novohispana era la maternidad producida dentro del matrimonio. Se consideraba que era obligación de las mujeres concentrarse en la crianza y educación de los hijos en su hogar, para así cumplir con los preceptos religiosos y la honorabilidad familiar. La educación era otro elemento en la vida de las mujeres que dependía de su posición socioeconómica. Las hijas de familias españolas y criollas, acomodadas, recibían una instrucción básica que incluía lecciones de lectura, escritura, matemáticas elementales, música y religión en conventos o escuelas llamadas amigas. Estas últimas representaban una oportunidad laboral para viudas españolas y huérfanas criollas, quienes ejercían como maestras y recibían una remuneración por sus servicios. La educación conventual fue impartida principalmente por religiosas domínicas y franciscanas. En los conventos se aceptaban como internas a niñas pequeñas, generalmente familiares de las monjas. Además de aprender a leer y escribir, tomaban clases de canto y recitaban oraciones en latín. También se les enseñaba labores del hogar como cocina, costura y trabajos manuales. Las jóvenes que decidían no profesar como monjas egresaban de los conventos para contraer matrimonio. Sin lugar a duda, una de las instituciones educativas para mujeres más importantes del virreinato fue el Colegio de las Vizcaínas, fundado en 1767 en la Ciudad de México. Su importancia radica en que en él se impartió por primera vez en la Nueva España una educación laica. Mariana Córdoba explica que esta institución ofrecía la educación más completa que podían tener las mujeres en el virreinato. Pues además de las primeras letras, la doctrina cristiana y los oficios, también enseñaban historia, aritmética, álgebra, geografía y latín. El Colegio de las Vizcaínas fue planeado y creado por iniciativa privada y sostenido a partir de donaciones. En sus inicios se inauguró con niñas españolas, pero posteriormente se admitieron niñas mestizas e indias. En cuanto a la educación de las mujeres de escasos recursos, Córdoba apunta que Las casas de recogimiento eran instituciones que dieron albergue temporal a mujeres pobres, maltratadas y a jóvenes que se consideraba que estaban en peligro moral, así como señoras que estuviesen separadas de sus maridos. Los recogimientos representaban un apoyo para la educación y formación de las mujeres novohispanas que no pertenecían a las clases sociales altas. En ellos se ofrecía apoyo comunitario para una vida digna y una formación piadosa. Por su parte, las niñas indígenas recibían una instrucción diaria de la doctrina cristiana en las primeras décadas del siglo XVI. Se crearon internados que funcionaban como colegios para las hijas de la nobleza indígena. Sin embargo, fueron abandonados y se extinguieron hacia 1545 debido a que los jóvenes indios preferían casarse con mujeres educadas conforme a las costumbres prehispánicas. En lo que respecta a los oficios y labores que desempeñaban las mujeres, podemos destacar lo siguiente. Por un lado, las mujeres de estratos desfavorecidos participaban activamente en la economía novohispana, principalmente en el comercio. Vendían alimentos preparados, frutas, verduras y otros productos agrícolas. Atendían pulquerías, formaban parte del servicio en casas de familias ricas o se contrataban como nodrizas. Algunas ejercían trabajos especializados como las parteras. Sabemos que incluso existieron mujeres que destacaron como actrices y toreras. Todas estas labores en muchos de los casos representaban el único medio de subsistencia para las mujeres que los practicaban y para sus familias. Por otro lado, las mujeres que pertenecían a estratos altos también participaban de actividades económicas. Pilar Pérez Cantó señala que algunas mujeres heredaban casas y haciendas que administraban, vendían o alquilaban. También hubo mujeres que pidieron licencias para explotar minas. En algunas fuentes notariales aparecen como beneficiarias en testamentos y en contratos de compra-venta. Asimismo, en los archivos eclesiásticos de los conventos de monjas actuaban como prestamistas o percibiendo rentas de edificios alquilados. Para conocer más acerca de la participación de las mujeres en la economía no hispana, veamos y escuchemos el siguiente video de la doctora Pilar González. Y por lo que leemos en algunas de tus cosas, Pilar, las mujeres tenían muchísima iniciativa dentro de las familias, muchísima autoridad en el buen sentido de la palabra, mucho poder de mando. Muchas veces creemos que estas son cosas modernas, recientes, pero ya desde hace mucho, tanto en el mundo indígena como en el mundo urbano, español y mezclado, las mujeres eran, tenían muchísima personalidad. Evidentemente, las circunstancias se impusieron. Como las mujeres tenían capacidad para hacer cualquier cosa y tuvieron necesidad, lo hicieron. Empezando por las indígenas, que en los primeros momentos estaban ellas más familiarizadas que sus propios padres, hermanos y maridos y ellas defendieron la situación de sus familias. Pero si luego pasamos a momentos en los cuales ya puedo tener unas cifras precisas y estoy refiriéndome al siglo XVIII, que es cuando puedo saber esto, nos encontramos que en ciudades, no solo en la Ciudad de México, capital del virreinato y colmo de la complejidad social, pero también en la de Antequera, también en la de Guadalajara, no en la de Puebla. Cada ciudad es un mundo. Aproximadamente entre el 35 y el 40% de los hogares están encabezados por mujeres. No es cualquier cosa. 35 a 40, solteras, casadas, viudas, abandonadas, mujeres que son responsables de su familia y de sus hijos. Tienen todo el poder, no tienen la autoridad. Siempre van a reconocer la autoridad de mi padre, el abuelo de estos niños, que es un pobre señor que lo tengo en un rincón de la casa, pero es la autoridad. Del marido que me abandonó, se fue hace 10 años, no sé nada de él, él es la autoridad, pero las que organizan todo son ellas. Y claro, económicamente, también son las que mantienen a la familia. Para el año de 1777, el padrón al que me estoy refiriendo, el 14% de los negocios, tiendas, obrajes, que había talleres, en la Ciudad de México, eran propiedad de mujeres. Si a eso le añadimos las que estaban trabajando, eran muchísimas, probablemente ese 40%. Cuando hoy, en el siglo XXI, pensamos que solo el 14% eran negocios propiedad de mujeres, se me ocurre preguntar ¿tanto hemos prosperado? ¿Cuántos negocios serán hoy propiedad de mujeres? Claro, en aquella época no había transnacionales y por lo tanto, si no eran de mujeres, eran de hombres o de conventos. Ahí el porcentaje ya no nos parece tan escandaloso. Realmente, las mujeres tenían capacidad de hacer todo esto. Como vimos a lo largo de la sesión, las mujeres fueron y son sujetos históricos que a la par de los hombres han coprotagonizado los hechos. Pudimos constatar que aunque en muchas ocasiones se les haya invisibilizado y relegado a un ámbito familiar y privado, tuvieron una presencia importante en la sociedad y la economía novohispanas. Ahora, los invitamos a reflexionar en torno al papel de las mujeres en la sociedad novohispana. Escriban un párrafo en el que expliquen cómo el estatus socioeconómico influía en los roles y labores que desempeñaban las mujeres durante la época colonial. Compartan la actividad con sus maestras y maestros. Antes de despedirnos, veamos qué pasaba mientras tanto en otras partes del mundo. En el siglo XVIII, Mary Montagué introdujo en la Inglaterra la inoculación de la viruela como un tratamiento para la enfermedad. Hizo inocular a sus propios hijos y se enfrentó a los prejuicios contra esta práctica. Se le considera precursora de las vacunas. Además de las obras mencionadas a lo largo de la sesión, pueden consultar otras fuentes bibliográficas, digitales o audiovisuales que tengan a la mano. Por ejemplo, el tomo 3 de la historia de la vida cotidiana en México coordinado por Pilar Gonzalo. También pueden consultar los textos escritos por Josefina Muriel. En particular, recomendamos su obra titulada Cultura Femenina Nuevo Hispana. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.sep.gob.mx y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.sep.gob.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx y CC por Antarctica Films Argentina